Absolutamente a todos nos pasó de que llegamos al nivel 60 y ya no sabíamos qué contenido hacer en New World. Bueno, la verdad que hay un montón de cosas para hacer, no más que nosotros no las estamos viendo. Digo, ¿para qué voy a ir de zona en zona si no voy a encontrar un objetivo en sí? Y lo que tienen que empezar a hacer es disfrutar un poquito más del juego. ¿Y por qué les digo esto? Primero, cuando llegamos al nivel 60 tenemos 10 millones de cosas por hacer. Una de las tantas y la más importante es, que ni bien sabrán, cuando llegas al nivel 60 se te desbloquea la aparice promedio. La aparice promedio es la puntuación total de la calidad con la que te pueden tirar un ítem. Distinta es a la puntuación de equipo. La puntuación de equipo es la suma total de la cantidad de ítems que tenemos equipados en porcentaje de la puntuación que tiene. Tengo una puntuación de 601 con la aparice promedio de 601. Sería lo ideal en cuanto a equipamiento y aparice promedio. La aparice promedio máxima es de 625. O sea, lo que nosotros tenemos que lograr como objetivo principal es llegar a una aparice promedio de 625 donde tendríamos absolutamente todos los ítems en 625 que sería el capeo máximo de GS de un equipamiento. Otra de las cuestiones importantes a terminar serían, primero, la historia principal. La historia principal lo tiene que tratar de terminar. Yo lo tengo re atrás en comparación a mi GS porque lo principal que hice fue rollar GS. O sea, me olvidé del contenido extra. Fui aprovechando al 100% lo que tenía ganas de hacer en el momento. Que en el momento era lo que hice en realidad fue armarme un equipo PVE para rollar Genesis y tratar de tener mayor cantidad de GS y después seguir con las misiones principales y dentro de por medio ir haciendo PvP. A mí me encanta el PvP, amigo. Cuando se pica en el pescador, se pica. Otra de las cosas muy importantes sería subir la puntuación o el nivel de cada uno de los territorios. Ya sea Winsworth, Monarch, Aprilfall. De acuerdo a la puntuación, va a ser la cantidad de cosas que puedes realizar o comprar o hacer dentro de un territorio. Pongamos un ejemplo que es muy importante que es por el cual yo estoy tratando de llevar Winsworth y Monarch a nivel 30. A nivel 10, ni bien sabrán, lo que se desbloquea en el territorio, se puede comprar una casa dentro del lugar. Una casa, obviamente, de nivel bajo. Después tenemos al 20, tenemos la del siguiente nivel, la del 30 y el siguiente nivel, que es una de las más grandes. Lo que estoy tratando de hacer yo es que mi segunda casa en este caso, porque yo siempre rugeo una casita al principio como para tener un TP constante aparte de la posada. En la posada siempre dependes del time que tiene la posada, obviamente, para volver al lugar que es muy, muy extenso. Yo suelo comprar siempre una casita a nivel bajo, que siempre, y la tasa promedio no lo digo yo, sino que le dice New World, cuál fue la primer casa que invirtió en la gente en pleno early y mid game. Y en realidad, desde que salió New World hasta la fecha actual, es nuestro querido y hermoso Winsworth. Quien no estuvo en Winsworth como su segundo mapa principal y como un asentamiento en el que tienen absolutamente todo. Yo prácticamente tengo absolutamente todo ahí para craftear, siempre de lo, por lo menos, mis mesas y mis oficios principales. Y después voy variando, obviamente, de acuerdo al nivel de las mesas dentro de las ciudades. Pero es una ciudad que me siento identificado como que soy del pueblo, amigo. Entonces, volviendo un poco al tema, ¿cuál sería nuestro punto más importante dentro de qué hacemos en late game? Leer en una región, comprar las casas, meter los trofeos necesarios, meter los cofres necesarios, equipar las casitas también, tener una casita linda. ¿Quién no le gusta tener una casita linda en el New World cuando ya no tenés qué contenido crear? Te empezás a farmer tus propias cositas, tus propios muebles, tus propias huevaditas, y las vas colgando, amigo, en toda la casa, y tener una casita espectacular. Es un contenido de mierda, pero es algo extra que se puede hacer. Contenido de mierda en el sentido de que a mí me gusta el PvP. A ver, vayamos a la realidad, gente. Me gusta el PvP. ¿Qué querés que te diga? Tercer punto, generar guerras, generar PvP dentro de las regiones para ganar un territorio. Esta es una de las cosas que en late game, obviamente, es lo que más se utiliza. Porque tener un territorio que sea de tu faction, la verdad que es muy, muy, pero muy importante. Ni hablar si tenemos unas ciudades como Everfall y Windsor, que también están dentro de las estadísticas, que dicen que fueron uno de los territorios donde más trataron de conquistar en cuanto a guerras. Y, obviamente, es por la economía que genera, y lo mismo que estábamos hablando recién. Son lugares muy populares y donde hay muchísimo movimiento de mercado, y esto te da una economía bastante, bastante alta. Entonces, tener una compañía o estar dentro de una compañía que se mantenga activa en cuanto a lo que es guerras para poder tener una región, depende muchísimo de tu nivel de economía en late game. Arenas 3v3. ¿Quién no tiene ganas de jugar una arena 3v3, amigo? Es como si fuera el bosque retorcido del LoL. Para los que conocemos el LoL, el bosque retorcido donde vamos a un 3v3 para tratar de tirar al nexo enemigo, es muy bueno en cuanto a cuando queremos hacer peleas más chiquitas, con diferencia, obviamente, de una guerra en la que son 50 contra 50. Pero, en este caso, serían equipos de 3v3 donde compiten en 3 rondas para tratar de ganar al ENE. El que gane mayor cantidad de rondas va a ser, obviamente, el que gane la arena. Otro modo muy importante en el late game para aprovechar son los puestos de avanzada. Los puestos de avanzado, los Output Rush, como le llamamos nosotros, son muy buenos enfrentamientos 20 vs 20, en los cuales también podemos aprovechar de un contenido PvP muy, muy bueno. Si te pones a pensar, la cantidad de cosas que tenés para hacer en el late game son muchísimas. También tenemos para levelear todos nuestros oficios, poder tener las habilidades de oficio todos al 200, tanto como nuestras mesas de trabajo también. Que lo que te generarían es tener un poco más de economía para tu late game. Y sin más, espero haberlos ayudado, mis queridos y hermosos amigos. Hago Twitch todos los días a partir de las 6 de la tarde hasta las 3 o 4 de la mañana, horario argentino. Los fines de semana estoy un poco más animado porque, obviamente, ¿quién tiene ganas de viciar un fin de semana, un domingo? Amigo, viciando el New World. Nos vemos ahí.